Muy buenas noches a todos, yo soy Greti de las Internacionales, y vamos a empezar con mucha, mucha información. Hoy estamos a 13 de agosto de 2021, y pues miren, nada más esto, querían hundir a dos mujeres sumamente importantes, machuchonas de la Cuarta Transformación, cercanas una más que otra al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no se esperaban, tremenda cachetada con guante blanco. Estoy preparado para no fallarle a... ¡Que viva México! Muy buenas tardes a todos, hoy estamos ya, buenas noches, perdón. Hoy estamos a 13 de agosto de 2021, y como lo ven en el titular de este video, querían hundir a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y también a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, como le decimos con mucho cariño, la no primera dama de México. La oposición se dejó ir con todo en contra de estas mujeres, pero no se esperaban la respuesta con cachetada, con guante blanco, de verdad, una chulada. Y es que vamos a recapitular. Ha habido muchísimo escándalo, la oposición anda furiosa con el tema de las luces del Zócalo de la Ciudad de México, que por cierto, ayer, qué espectáculo, ya se estrenaron, vean qué chulada, son una belleza. Eso de verdad que mueve mucho, porque se extrañaba con todo el tema del COVID-19, esto se había dejado un poquito de lado, porque claro, la salud es muy importante, la salud es la salud, y habíamos dejado estos festejos de lado, y pues aunque se sigue la batalla contra el coronavirus, pues ver esto nos motiva, nos pone contentos. Pero mientras a la oposición lo único que lo pone contento es ver a partidos como Vox atacar al pueblo mexicano, que lo comentamos en el video de la tardecita, que si no lo han visto vayan a verlo, porque está bien interesante al terminar de verse este video, para que estén bien informados, donde sale Vox a atacar a México prácticamente diciendo que los tenemos que hacer por habernos conquistado, mientras Margarita Zavala, Calderón, convivían ampliamente con estos partidos, unidos a los mismos grupos de oposición de ultraderecha en contra de los grupos izquierdistas, pues del otro lado tenemos al gobierno de México defendiendo al pueblo mexicano. Y mientras el grupo opositor al presidente Andrés Manuel se ponen contentos cuando ven este tipo de mensajes, porque ellos se sienten de sangre azul, pues los mexicanos nos indignamos con estos mensajes. Pero eso sí, ellos como, ah, como son buenísimos para ofender. Y es que se empezó a hacer tendencia Sheinbaum y Müller. Y aquí tenemos la siguiente imagen. Quiero que analicen la bajeza de la oposición. Se pone esta imagen donde ayer se hizo, pues este bello alumbrado, donde se ve a Beatriz Gutiérrez Müller con Claudia Sheinbaum compartiendo risas. A mí esta imagen, como mujer se los puedo decir, me hace sentir sumamente orgullosa. Dos mujeres muy capaces. Claudia Sheinbaum, una mujer a la que yo al principio, y lo saben los que me siguen desde el inicio de este canal, decía, vamos a ver qué tal se sigue desenvolviendo la jefa de gobierno. Ha hecho un trabajo increíble. Ha estado al pie del cañón con todos los problemas que se han venido. Manejando una ciudad tan grande y caótica como es la Ciudad de México, lo ha hecho de forma fenomenal. Y Beatriz Gutiérrez Müller era una mujer estudiada con tema de historiografía. Una mujer, de verdad, una chulada de profesora. Verla sonriendo, compartiendo. A mí como mujer me da sentir orgullosa. Pero la oposición, pues ya saben, ningún chile les embona, siempre se los digo. Pone lo siguiente. Claudia Sheinbaum y Gutiérrez Müller en la ceremonia de alumbrado en el Zócalo. Ellas rescatan la historia nuestra, porque no se puede repetir la conquista en nombre de la democracia, hacinando y esclavizando a un pueblo. 1520, 2021, no más conquista. Esto lo pone a alguien que apoya, obviamente, al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero mientras esas cosas vienen, pues, miren. Müller y Sheinbaum, bien indígena el asunto. Destilando odio contra Gutiérrez Müller y Sheinbaum pardo, puro complejo de inferioridad ante dos mujeres que la superan por mucho en inteligencia. Tan solo de ver tu foto posando orgulloso en Londres, bien indígena el asunto. Y es que la oposición rastrera y mezquina salen a atacar a Claudia Sheinbaum y a Beatriz Gutiérrez Müller por sus apellidos que vienen, pues, obviamente de otros países. Y mientras estas mujeres han defendido al pueblo mexicano como mexicanas que son, porque por más que tengan descendencia de otros lugares, ellas siguen siendo mexicanas orgullosamente. Mientras la oposición son de ese calibre, de esa, de verdad que yo ni ya ni sé cómo decirle, de ese nivel de bajeza, pues, tenemos el otro lado, mi gente. Y es la cachetadona con guante blanco en el discurso de Claudia Sheinbaum, que fue el día de hoy después de las críticas. En la ceremonia por los 500 años de resistencia indígena, Claudia Sheinbaum condenó el racismo originado a partir de la invasión española. Lamenta que permanezca en la sociedad. La herida colonial solo sanará si habláramos de ello. Vamos a escuchar parte del discurso que para mí fue una cachetada con guante blanco. Nuestros pueblos originarios. Hablar hoy de México Tenochtitlán y los 500 años de resistencia obliga entonces a una indispensable política de memoria sobre la invasión de 1521. Pues en ese momento histórico se originó uno de los fenómenos que aún lastiman a nuestra sociedad, el racismo. Hay que recordar que los sistemas coloniales establecidos a partir del siglo XVI establecieron una jerarquía social con base en el origen étnico de las personas. Es fundamental mostrar que a pesar de tener 200 años de independencia, los valores del colonialismo, del racismo han permanecido en nuestra sociedad. Pues reproducen prácticas y valores discriminatorios. Es por ello que está necesaria la memoria histórica. La herida colonial de nuestra sociedad solo podrá sanar si hablamos de ello. Hace siete siglos en esta ciudad se levantó la legendaria Tenochtitlán, cuna de la cultura mexica. Que la vida, que lleve el nombre de nuestro país, de nuestra nación, México. Huichilopoz le ordenó que fundara la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. Y hoy es el elemento central de nuestra bandera. Este pedazo de tela que nos distingue, nos une en la diversidad, de la grandeza de México que nos enorgullece. La ciudad de México tiene una historia milenaria, donde sus habitantes... Esto es solamente parte del discurso. ¿Y qué les quiero decir? Una chulada Claudia Sheinbaum. No por algo luego le gritan presidenta, porque es un gran perfil. Y mientras la oposición, repito, está ahí con su calaña diciendo que... Que... Miren. La resistencia indígena encabezada por Claudia Sheinbaum, cuyos abuelos eran lituanos, búlgaros y españoles. Y por Beatriz Gutiérrez Müller, de abuelos y bisabuenos almales, de austrohúmaros. ¿Qué origen tienen los empleados domésticos de estas dos mujeres judías? Sean Sheinbaum, Bartlett y Müller son apellidos tan indígenas. ¿De verdad? De verdad, es una locura lo que estamos viendo el día de hoy. Así es como López, Sheinbaum, Müller y Hebrard henchidos de orgullo en su país indígena conmemoran nada. No se está hablando de una conmemoración. Se está hablando de un homenaje. Pero bueno, la oposición siempre rastrera mezquina. Miren, cuando te dicen que te importan los indígenas, lo que dicen los indígenas, siempre van a haber problemáticas. Estamos en un pueblo demasiado grande, demasiado diverso. Y por eso el presidente está trabajando para ello. Pero una vez más, la oposición demuestra su calaña atacando a dos grandes mujeres. Y ellas responden con la clase que tienen. Mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este video. Yo soy Greti, si les gustó este video, denle me gusta para que más gente lo pueda ver. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya que tengo información diaria, les agradezco de corazón. Les mando un beso muy, muy grande. Y nos vemos el día de mañana a las 10 en punto en Las Rapiditas con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.